¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Hoy tengo un video que les va a encantar, mis chicas, porque he logrado hacer este maquillaje que la verdad pareciera que fuese hecho con una paleta de alta gama, pero no. Lo hice con una paleta extremadamente económica y te lo cuento en este video. Antes de comenzar y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal de este lado de la pantalla, esa es mi carita, púlsala. Ese es el botón de suscribirse para que me acompañes en cada uno de mis videos que publico miércoles y domingo. También acompáñame en mi Instagram porque día a día publico tips de maquillaje, mini tutoriales de maquillaje y también a través de mis historias. Les estoy contando algunos productos que estoy probando, que les estoy haciendo reseña diaria y ahí voy probando y les voy diciendo qué tal mi experiencia con todo eso. Acompáñame, me encantaría saber de dónde me ves, por favor, déjame aquí en la cajita de comentarios tu nombre y de qué parte del mundo me estás viendo. Yo sé que hay chicas de Estados Unidos, de República Dominicana, de España, de Argentina, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, también de México que me siguen, pero quiero conocerte a ti. Déjame tu nombre que quiero saber de dónde me escribes. Chicas, y las historias de estas paletas, porque son tres las que les voy a presentar el día de hoy, es súper interesante. Me fui al supermercado con Daniel y de repente veo en el Chedrawi que dice Feria de Belleza. Y por supuesto que yo me entregué a esa Feria de Belleza para conocer qué había y me encontré con estas paletas de LA Colors, que son tres las que compré. Creo que no había nada más de LA Colors y yo dije, me las voy a llevar las tres, las voy a probar, las voy a presentar en el canal porque quiero ver cómo funcionan estos productos. Y la verdad, de estas dos, de sombras, este maquillaje que me ven el día de hoy lo hice con esta. Si quieren ver una reseña de esta paleta, porque la verdad, como pueden ver, son colores bastante neutros y solo tiene un azul por aquí y tiene un coralito, un naranjita bastante bajito por acá, pero son colores muy neutros. Y si ustedes quieren ver reseña de esto, déjenmelo en la caja de comentarios. Este maquillaje entonces lo hice con esta paleta que se llama LA Colors Eyeshadow, adentro de la paleta, en el momento que ahorita se las voy a mostrar y les voy a hacer swatches. Me di cuenta que esta paleta además tiene otro nombre en la parte de adentro. Fíjense, la voy a sacar de la caja. Viene de esta manera en un plástico y aquí atrás dice I Love Makeup. Este es el nombre entonces de la paleta de LA Colors, por si la quieren buscar. No sé si todavía la están vendiendo en el Chedraui, acá en la Ciudad de México. Viene con un plástico protector. Esta paleta trae 25 sombras. Algunas mate, otras satinada y otras con un poco de glitter. Entonces, esta paleta trae su espejo y acá se las muestro. No es súper, súper chiquita, pero chicas, tiene un plástico bastante resistente. Viene con una brochita que seguramente son de las que no sirven muchísimo. Pero bueno, vamos a hacer swatches para conocer qué tal se ven estos productos en swatch y luego el tutorial a este maquillaje. ¡Suscríbete! 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 Chicas, este es el claro ejemplo de que las sombras no necesariamente tienen que hacer un muy buen swatch para que se den muy bien en el maquillaje de ojos y eso se los voy a mostrar a continuación con el tutorial. Chicas, y como no sé si esta sombra, si esta paleta es muy polvosita al momento de aplicarla con una brocha, entonces estuve aplicando polvo ya debajo de mi ojera. Y vamos a comenzar entonces a hacer un maquillaje con estos colores. Es una paleta bastante fría. Yo ya estuve aplicando un poco de base sobre mi ojo, pero quiero aplicar de todas formas mi prebase, esta de Essence, que ya saben que me encanta. Me gusta muchísimo porque le da mucha potencia a las sombras. Voy a estar tomando este color rosadito que ven acá para hacer entonces mi transición. Ahora voy a estar tomando un poco este color rosa más oscuro, tirando más hacia el vino. Lo voy a estar colocando también debajo de la transición para empezar a marcar un poco la profundidad. Una brocha planita voy a estar tomando entonces este color azul hermoso con estos destellos de glitter súper bonito. Voy a estar aplicando en mi párpado móvil, pero no lo voy a cubrir todo, solamente voy a cubrir la parte externa de mi párpado móvil para ir haciendo una transición de oscuro a más claro. Y como pueden ver, todo el producto se cayó debajo acá en mi ojera. Y qué bueno que apliqué polvo porque si no, entonces esto se me hubiese manchado completamente y probablemente hubiese estropeado ya mi base de maquillaje. Como pueden ver, chicas, el color azul no deja los brillitos que se ven en la paleta. Se ve solamente una sombra bastante oscura. Voy a humedecerla para ver si entonces de esta manera se fija un poco mejor. Y limpia mi brocha y ahora voy a estar tomando este color azul que está un poco más claro y lo voy a tomar para aplicarlo en el centro del párpado móvil, justamente en el centro del párpado móvil para ir haciendo una transición de más oscuro a más claro. Y nuevamente limpie mi brocha para tomar este celeste mucho más clarito para darle entonces un poco de iluminación a la parte inicial de mi párpado móvil. Tomo otra brocha y voy a estar utilizando este color vainilla que está aquí. Y es un color súper básico, de hecho dicen base porque son los colores básicos que traen esta paleta. Y voy a estar entonces unificando un poco la cuenca de este párpado porque no quiero que se vean estos tres colores divididos y el color rosado arriba dividido. Y con este color vainilla voy a suavizar un poco todo esto. Últimamente hacer esto me ha funcionado muchísimo, chicas. Quiero que vean la diferencia de este ojo con este ojo, tomando solamente un poquito de esta sombra vainilla clarita y pasarla para hacer como una difuminación completa entre todas las sombras. Y estoy notando que aquí se me vuelve a barrer el maquillaje. Entonces, lo único que he estado utilizando igual, tanto en el tutorial anterior donde estuve utilizando las sombras de J.Cat Beauty que son buenísimas y en estas que de verdad que se trabajan bastante bien, es el Setting Spray de Urban Decay All Nighter. Yo normalmente utilizo setting sprays para humedecer mis brochas y luego ir a las sombras para aplicarlas y que se fijen más. Pero esto me pasó en el tutorial anterior y me está pasando en este tutorial. Y creo que voy a volver nuevamente a mi Setting Spray de City Color para hacer este tipo de técnicas de humedecer porque no es casualidad que esto esté pasando. Se volvió a barrer la sombra, la corrijo y continuamos. Ahora voy a estar tomando este color plateado que está acá súper bonito y lo voy a estar aplicando entonces en el lagrimal para dar luz. Para la parte inferior voy a estar tomando nuevamente este azul brillante que me ha encantado, que color tan bonito y lo voy a estar aplicando al inicio de mi línea del agua inferior sin llevarlo hasta el lagrimal. Hay un color morado que me llama muchísimo la atención. Lo voy a tomar entonces para hacer una difuminación entre ese azul y este morado haciéndolo de la misma manera. Apliqué en la línea superior del ojo este delineador de Bisú súper bonito que es un waterproof eyeliner. Este es en el color zafiro. Y en la línea del agua inferior estuve aplicando este color súper bello de la marca Italia Deluxe. Estos lápices están súper súper bonitos, muy pigmentados. Este es en el color Neon Blue, el número 1006. Chicas, el maquillaje de ojos está listo. Ahorita les voy a dar mis impresiones finales sobre esta paleta. Yo quise escoger esta, esta con estos colores un poco más fríos porque normalmente les había estado haciendo muchos tutoriales con colores cálidos y es bonito salir de la zona de confort, de irnos de un lugar a otro. Y la verdad que ahorita les cuento qué me pareció esta paleta de LA Colors, I Love Makeup. Aquí tengo entonces esta otra paletita igual de económica. Yo les voy a estar dejando, como saben ya, los precios de cada uno de estos productos acá en la pantalla. Esta es una paleta de contour. Se llama 3D Contour. Y también es la de Medium a Dark. No recuerdo si había una más clara. Supongo que había una de Light a Medium y esta de Medium a Dark. Y por alguna razón traje esta. No sé si era porque era la única que había o porque de las dos me gustó más esta. La verdad en este momento no lo recuerdo. Les muestro entonces la paletita. Viene así con un plastiquito protector. Y como saben estos productos son súper económicos. Voy a retirar esto. El plastiquito. Y fíjense como igual que la otra vienen en una charolita de plástico. Y es un cartoncito. Esto la verdad me deja pensar que bueno, la manufactura de la cajita no es para nada costosa. Pero es importante que si la van a comprar conserven este plastiquito porque aquí queda esto así vacío y se les puede estropear el producto. Incluso se les puede llenar de polvo y no es la idea. Trae un folletito. Dice Contour Like a Pro. O sea, contorno como profesional. Acá están las instrucciones de contorno, iluminador y blush. Vamos a dejar estas instrucciones por un lado. Lo voy a hacer a la manera como a mí me gusta aplicarlo. Pero vamos a comenzar entonces con el contorno y aquí hay entonces un buen producto para bronceado y uno más oscuro para hacer entonces algunas líneas de contorno. Vamos a ver cómo pigmenta esto. Y voy a tener cuidado porque si me va así como me fue con las sombras, esto promete estar bueno. Voy a tomar una brocha más grande. Una brocha grande. Son polvositas. La voy a descargar y voy a hacer entonces a manera de 3.000 bronceado siguiendo las líneas de mi rostro, la línea del cabello, acá abajo un poquito y luego debajo de mi mandíbula. Con otra brocha más pequeña y esta vez en ángulo voy a tomar un poco del tono más oscuro. Es un poco rojizo, la verdad. A mí me gustan un poquito más neutrales y siento que está muy oscuro para mí. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Con una brocha más chica voy a tomar el contorno más clarito para hacer una pequeña corrección en mi nariz. Paso al blush y acá tengo uno bastante clarito, suavecito. Fíjense, chicas, que el color que utilicé de contorno yo siento que es más bien como un blush. Es un tanto rojizo para lo que a mí me gusta como blush pero definitivamente una chica con piel más morena le puede ir muchísimo mejor. Sí me gustó, pero yo lo utilizaría en combinación con un color durazno para hacer un blush un poquito más intenso. Pero tenemos entonces acá uno más rosita, más hacia el rosado, más hacia el salmoncito y ya uno más intenso, más hacia el durazno, pero quemado. Voy a tomar una combinación de los dos. Voy a comenzar con el más oscuro y luego me voy con el más claro para aplicarlo solamente en la parte más prominente de mi mejilla y que se mezcle con el más oscurito que aplique atrás. Pasamos ahora al iluminador y definitivamente este que está acá está muy oscuro para mí. Me voy a ir con este que dice High de la parte Highlight. Me voy a ir con el más claro. Voy a tomar un poco de este Highlight para entonces aplicarlo en donde siempre aplico mis iluminadores en las zonas más altas del rostro. Chicas, este es el look final. Estoy súper sorprendida con los resultados que me dieron estas dos paletas. Vamos a hablar de cada una de ellas y quiero comenzar con esta paleta de sombras que fue la que utilicé en su totalidad para hacer este look. Quería ahorita buscar unos brillos de estila para aplicarme más brillos acá en el área del lagrimal y eso, pero dije no, lo voy a dejar así porque quiero que la reseña sea completamente dedicada a estos productos. Qué cosa tan buena de verdad para el precio. Yo no me esperaba que pigmentasen tanto estas sombras las sombras brillosas son brillosas las sombras mate sí pigmentan esta azul oscura que fue la que utilicé para hacer al final mi profundidad pigmenta un montón la sombra morada que sé que no son las más fáciles de manufacturar también pigmenta la rosada que la utilicé como transición perfectamente bien esta plateadita de acá tiene unos destellos bellísimos es una sombra hermosa esto es una sorpresa muy buena por ejemplo si ustedes quieren hacer un obsequio quieren regalar maquillaje esto es muy muy bueno como opción para obsequio y si quieren complementar su colección de maquillaje y no quieren gastar tanto definitivamente esta paleta puede venirles muy muy bien si les gustan los colores fríos y otra joya es esta para el precio qué buen producto está súper súper extremadamente pigmentada esta paleta medio toqué con la brocha y la descargué y le hice así este blush de acá este color rosadito lo voy a utilizar mucho me encantó para trabajar esta parte de la mejilla los iluminadores no son los más potentes pero tienen un efecto muy bonito cuando muevo mi rostro se ve la piel como un aspecto como húmedo metalizado muy bonito que a mí me gusta mucho la verdad el contour este más clarito me va a funcionar este más oscuro tal vez lo voy a dejar lo voy a terminar utilizando como sombra porque como contorno para mi tono de piel está un poco rojizo pero de que pigmentan pigmentan como punto negativo tienen que mantener entonces este plastiquito de acá porque al momento de cerrar esto hay esto no tiene vidrio ni tiene un plástico que proteja entonces el producto abajo entonces es un poquito fastidioso quitarlo y colocarlo pero bueno para el precio que tienen estos productos valen la pena comprarlos se quedan definitivamente conmigo en mi colección de maquillaje económico si te gustó este video si te parece útil esta reseña por favor regálame una manito arriba suscríbete a mi canal si te compras estas paletas y las pones a prueba por favor coméntamelo acá abajito en la caja de comentarios que quiero conocer también tu experiencia utilizando estos productos de LA Colors nos vemos en un próximo video te invito también a que me acompañes en mi Instagram porque diariamente estoy publicando tips de maquillaje mini tutoriales de maquillaje también para que estés al día con todas mis publicaciones y nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por acompañarme de principio a fin y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima